Te Noto Distinta Ayer me abrazabas, me dabas por fuego, ardían mis ganas tu cuerpo Ya sé que otro estuvo contigo, tal vez en conquistas sea experto Tal vez sucumbiste en su cama, tal vez sea un amante perfecto Se apagan las luces y somos dos ogros, tú pensando en ti, tú en el otro Que como la hierba se enreda en tus ramas, comprendo por qué no me amas Vete con ese si lo consideras, de mí no esperes una noche más Yo te ofrecí a escalar tus montañas, y hoy tú me engañas con impunidad Vete con ese si crees que es mejor, explote en su mina el metal del amor Si es que te he dado lo que nunca te di, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si crees que es mejor, implote en su mina el metal del amor Si es que te he dado lo que nunca te di, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Y si te he dado lo que yo no te di, vete con ese y fuera de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Aunque duela yo comprendo que tú quieres ser feliz Ojalá que él no te haga lo que tú me has hecho a vivir Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete, será mejor que no fijas, no aumentes más mi sufrir Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Hoy no sé que duele más, el que no estés a mi lado O tanto amor traicionado Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si lo consideras Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Yo sé que por mí tú no sientes amor, márchate ahora, será lo mejor Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí Vete con ese si te hace feliz, vete con ese y largo de aquí